¡Suscríbete al canal! Y también las fuertes lluvias no le colaboran al tema, sin embargo los productores o los campesinos están implementando emprendimientos para salir adelante. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe les contaremos cuáles son los beneficios de la yuca para la alimentación de los bovinos. Sirve para mejorar la digestión en un 90% y ahorrar dinero en su explotación. Todos los detalles y algunas recomendaciones en la finca de hoy. Las flores son algunas de las producciones en Colombia que más se han visto afectadas con el cambio climático. Por eso hablamos con un ingeniero agrónomo en Chile que nos da algunas recomendaciones al respecto. En el siguiente informe un productor nos da algunas recomendaciones para ser exitosos. Él dice que tiene una premisa muy presente y es generar más leche o producir más leche con menos animales. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el paso a paso? Ya lo sabrán en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Resistente a condiciones climáticas adversas, especialmente a las que se presentan en épocas de sequía debido a las altas temperaturas, escasez de agua y suelos franco-arenosos de departamentos como Atlántico, Córdoba, Mantalena y Sucre, la yuca se constituye en una excelente alternativa para la alimentación de los bovinos, sobre todo cuando los forrajes escasean. La idea como tal es mantener los índices de producción en épocas de verano donde la leche asume un mejor pago como tal. Entonces la idea no se aumenta realmente, pero sí se mantiene. En el caso de la ceba, tenemos unas ganancias aproximadamente con suplementos de yuca y los suplementos alimenticios que van balanceados, unas ganancias alrededor de unos 45 y 52 gramos diarios por animal. La mejor cualidad de la planta es el 7.8% de lisina, superior a la cantidad que posee la harina de soya. Este es un aminoácido esencial muy escaso en la naturaleza que se obtenía antes de otros animales y tuvo que ser suspendida su extracción porque se le halló relación con la enfermedad de las vacas locas. Nutricionalmente, la yuca tiene otras características bien llamativas. Un 16% de fibra y un 20% de proteína aproximadamente. Y le estamos suministrando un suplemento energético a través de sus almidones. Estudios recientes indican que la proteína puede llegar hasta el 36% dependiendo del manejo agronómico del cultivo. Solo la hoja alcanza hasta el 23% de proteína bruta, superando en este componente a forrajes como la alfalfa. En materia seca posee un 35%, del cual el 80% es puro almidón. Dependiendo de la variedad, sean yucas dulces las que se utilizan para el consumo humano, o amargas que son más productivas pero poseen un alto nivel de ácido cianíndrico tóxico, es que se realiza el suministro de la planta a los bovinos. La yuca amarga también se puede suministrar, pero bajo un proceso de deshidratación, porque la yuca amarga ya posee unas toxinas que son sumamente en consumo elevado a los animales, pueden ser sumamente perjudiciales para su salud. El proceso para vencer esa limitante de intoxicación hasta en un 90% es picar la planta, dejarla al sol y permitir que durante la noche el ácido se evapore. En la finca Villamaría del municipio de Nueva Granada, Magdalena, tienen su propio protocolo de suministro del tubérculo y su forraje. Se recepciona la yuca, se hace un proceso de lavado, primero al tubérculo y al follaje, para evitar cualquier tema patógeno que traiga, que venga de la tierra, y se le suministra directamente al ganado. Se le suministra picada preferiblemente, porque son animales rumiantes, entonces para un acceso mejor, es mejor picársela para que ellos puedan asimilarla mejor. Cada bovino se consume diariamente entre 1 y 4 kilos de yuca. La recomendación es que se entregue directamente, ya sea el tubérculo o el forraje, debido a que el tallo no tiene las mismas proteínas, o en su defecto puede generar afectaciones en el tracto gastrointestinal del animal. Existen dos maneras de administrar el cultivo de la yuca cuando se utiliza para alimentar bovinos. La primera es la tradicional, donde se siembran 10.000 plantas por hectárea y se obtienen en la cosecha por una sola vez, cuando han pasado entre 9 y 14 meses, unas 20 toneladas de bulbos y 15 de forraje. La segunda manera es sembrar 120.000 plantas por hectárea, cosechar el forraje cada 90 días, obteniendo en cada corte unas 20 toneladas del vegetal verde y al cabo de dos años extraer el último forraje junto con los bulbos. Esta última estrategia, además de una distancia de siembra menor entre plantas, para obtener mayor cantidad de forraje, demanda algunas prácticas culturales. La idea es cortar el follaje y suministrar unos minerales a la tierra para devolverle nuevamente, como hidrógeno sobre todo, para que nuevamente la mata vaya en época de rebrotamiento para que nuevamente al mes dos, mes tres, podamos nuevamente cortar. A diferencia de los forrajes tradicionales, la yuca es altamente resistente al estrés biótico, es decir, a plagas y a enfermedades. A los bovinos también se les puede suministrar como harina, encilaje y bloques nutricionales. Una última recomendación es que para balancear la dieta se debe entregar diariamente sal mineral y hasta un 40% de cualquier otro suplemento proteico. La inversión de machos reproductores de alta genética, su infraestructura y la mano de obra que requieren son algunos de los costos más altos que puede tener una granja porcícola. Por ello, existen otras alternativas como la compra de semen para mejorar los procesos reproductivos de sus animales. En Finlandia, Quindío, encontramos una producción dedicada a este oficio. Lo que hacemos es obtener un reproductor de alta calidad, de la línea Máximus. Este que vemos acá es uno de ellos. Este reproductor generalmente lo vende de soya. Lo que hace es que tiene un potencial genético, el cual transmite a sus hijos. Entonces, lo que hacemos es hacer tomas seminales de él. Inmediatamente es llevado al laboratorio en donde se le hace el proceso que hacemos en nuestra empresa para hacer la preparación de las pajillas. El laboratorio debe estar preparado previamente con agua bidestilada y un diluyente a base de glucosa que actúa como alimento del esperma. Según nuestro entrevistado, estos líquidos deben estar a 37 grados centígrados de temperatura antes de la recolección en una bolsa estéril. Para determinar el estado del semen, el profesional analiza a nivel macroscópico factores como el color, olor y pH y a nivel microscópico porcentajes como el de motilidad que indica los movimientos de cada espermatozoide. Entonces, simplemente lo que hacemos es pesar el semen, cuánto dio de eyaculado el reproductor, luego se hace la primera muestra del semen para evaluar si el semen tiene una muy buena motilidad. La idea es que tengamos una motilidad por encima del 92%, ya que si el semen no tiene esa motilidad, es un semen que no va a ser de muy buena calidad. Y hay que tener en cuenta que nosotros utilizamos el semen en nuestra granja y también lo comercializamos. Un reproductor Maximus está en la capacidad de producir 250 y máximo 400 centímetros de semen por cada eyaculada. En esta producción, después de determinar que el porcentaje de motilidad supera el 92%, realizan un conteo espermático que permite saber cuántas dosis se pueden preparar con el semen. En promedio, por cada eyaculada, este productor prepara entre 14 y 20 dosis para comercializar en esta región de Colombia. Con la obtención de semen en cada reproductor, nosotros obtenemos unos ingresos económicos y un mejoramiento genético para nuestros cerdos. Entonces, inseminamos con este reproductor nuestras hembras, producimos los lechones, los cuales comercializamos, y dejamos los lechones para el ciclo completo, los cuales son convertidos en cerdos en canal para la comercialización. Aunque la calidad del semen y su potencial para garantizar la fertilidad a la hembra está directamente relacionado con la genética del macho reproductor, hay otros factores que también influyen, como la distribución de las instalaciones, el bienestar que se les brinde y el sistema de alimentación que el porcicultor le suministre. Nosotros en este momento utilizamos para los reproductores la alimentación de soya, utilizamos con cría cerdo reproductores, que es especial para estos reproductores. El macho es alimentado con 2.5 o 3 kilogramos de concentrado al día, proporcionamos tres veces al día el alimento, a diferencia de las hembras que son alimentadas una vez al día. En esta producción porcícola, las recolecciones de semen las realizan cada uno o dos días para ofrecerle a los compradores un semen fresco y eficiente. El costo de una pajilla seminal está alrededor de los 40 mil pesos e incluye dos bolsas de semen de 80 centímetros, dos catéteres y una cadena de frío. Los distintos cambios ambientales sufridos en gran parte del territorio colombiano han ocasionado que se propaguen múltiples enfermedades que han afectado de manera directa el desarrollo de la floricultura. Héctor García, ingeniero agrónomo, nos relata cómo, desde su experiencia profesional, ha transferido conocimientos del modelo exportador chileno a las industrias en Colombia con el fin de contribuir en el manejo y control de los fungicidas en las producciones. Un ejemplo de ello lo encontramos con el manejo de la botriticinerea, un hongo clasificado de tipo infeccioso que actúa y afecta mediante cortes o fisuras el crecimiento de las plantas. En Chile uno de los principales problemas fitosanitarios que nos enfrentamos es botriticinerea, un hongo que está en todo el mundo y nosotros consideramos un super patógeno porque se adapta a muchas especies. Hoy día en Colombia el principal problema en flores es también botriticinerea y nosotros estamos investigando para poder llevar toda la tecnología que ya tenemos en Chile. Existen distintos métodos para diagnosticar y detectar una enfermedad, uno de ellos es el monitoreo, una técnica que permite conocer qué síntomas de infección desarrolla la planta, además de determinar qué pesticida puede tener mejor efecto en el control de la protitisinerea. Para ello nuestro entrevistador recomienda hacer la siembra de diferentes rosas afectadas como un método de prueba donde se puede aplicar diferentes fungicidas y así reconocer el adecuado para su erradicación. Hoy día en Chile y el modelo que queremos exportar en flores o en fruta se basa esencialmente en el monitoreo, en el monitoreo de poblaciones, en caracterizar las poblaciones, en caracterizar en términos de qué resistencias fungicidas posee, qué tipo de especialización sobre los pederos posee cada una de estas poblaciones y así poder entregar información específica para cada finca en términos de con qué eventualmente controlar. Los floricultores en Colombia hoy en día realizan muestreos, una técnica molecular que a través del análisis del tejido de los pétalos de las flores se puede determinar la presencia de un patógeno a través de la cuantificación del ADN presente en el tejido de la flor. De esta manera permite al floricultor conocer de manera más concreta la calidad y el efecto que tiene el clima sobre la calidad de las rosas. Nosotros tenemos un modelo de transferencia tecnológica hoy día a través de varias etapas. Formamos lo que queremos transmitir en nuestra experiencia en Chile que tenemos harta en términos de fruta, pero esos modelos los estamos transformando al modelo de flores y también obviamente lo que queremos con el potencial de Colombia que tiene en flores, o sea en fruta, es llevarlo al modelo de exportación de fruta que se viene a futuro. Actualmente nuestro entrevistado realiza como elementos de muestras las rosas, crisantemos y claveles. Estas plantas, según él, son las que se han visto más afectadas por el cambio climático y a las cuales se les ha detectado mayor influencia de las enfermedades infecciosas. El primer impacto es pensar en que vas a tener una mejor flor y que vas a poder vender en cualquier mercado, vas a poder llegar con un precio mejor, a optar con un precio mejor. Eventualmente si tú tienes una flor débil tú vas a saber que tienes que vender rápido, entonces eso te va a generar un flujo positivo porque no vas a perder. En el largo plazo la idea es aplicar menos, aplicar menos nitrógeno incluso, aplicar menos fungicida, lo que implica bajar tus costos y con un mejor precio de flor o de fruta tú vas a rentabilizar mucho más y vas a hacer una finca sustentable. Esa es la idea. Exportar flores que conlleven afectaciones en sus pétalos o tallos afectará de manera directa su comercialización. Es por eso que el uso de este tipo de herramientas prevé posibles problemas y define si la producción está en las condiciones adecuadas para su venta. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. ¿Cuál es el producto más sembrado en Colombia? A. El cacao. B. El café. C. El aguacate. Pregunta. ¿Cuál es el producto más sembrado en Colombia? A. El cacao. B. El café. C. El aguacate. La respuesta correcta es la B. Según las cifras del DANE, el café sigue encabezando la lista de alimentos más cultivados en Colombia porque cuenta con más de 722.110 hectáreas y es muy apetecido por los colombianos en los hogares. La calidad de carne en cerdos está directamente relacionada con las características de la grasa, las proporciones de los cortes y la distribución del tejido magro del animal. Para obtener una carne deseable, es fundamental contar con cerdos de alta genética que garanticen robusticidad, velocidad de crecimiento y buen rendimiento en canal. Por ello, en la granja porcícola Santa Cruz le apostaron al macho reproductor de la línea genética Máximus. Además, es importante suministrarles una adecuada alimentación relacionada con la energía y proteína que requieren para que obtengan buenos pesos. En esta producción, un animal que sale a sacrificio ha consumido aproximadamente 230 kilos de concentrado. Cuando los cerditos nacen, a los cinco días comienza uno a echarles un preinicio. De ahí, cuando ya salen, a los 25 días de destete, se meten a un precebo donde van a pisar totalmente todo seco, se les va a comenzar a echar un preinicio ya de segunda. Comen, levante un mes, más o menos. De ahí, se pasa a otra línea que se llama ceba. Y el último producto en comida que se les echa es final. El final es para quemar grasas, para que la canal no vaya a salir gorda. Además de la alimentación, el bienestar y confort que el productor le brinde a los cerdos durante todas sus etapas de crecimiento también influye en la calidad de carne, ya que no todos los animales son resistentes al estrés. Según nuestro entrevistado, la carne de un animal estresado ofrece un mal sabor. Por ello, hay que brindarles pisos antideslizantes de rejillas de plástico y tratarlos con cuidado. Digamos, uno cuando va a entrar a estos corrales o el operario, el que está haciendo limpieza, uno siempre le dice al operario que hay que entrar muy suave, tratar de no asustarlos. Ellos en el momento salen de huida, se asustan. Entonces, eso no es bueno para los animales, hay que tratar de entrar muy suave. El transporte de los cerdos al sacrificio es otro factor que influye en la obtención de carne deseable en canal. Los animales deben ser cargados con facilidad y con el mínimo de lesiones, en espacios amplios que les eviten el calor, ruido o estrés. Cuando están más o menos en un promedio de 130 kilos, uno con otro, se pueden echar los 20 cerdos. Aquí en la embarcada hay que tratar de que ellos no se agiten, porque hay veces que se infartan. Entonces, un animal ya infartado allá en el matadero, a uno no se lo van a pagar lo mismo que el vivo. Ya le van a castigar a uno. Aquí, pues cuando se despachan cerdos, deben de ser sacrificados el mismo día. A nosotros no nos conviene de que lleguen al matadero por decir hoy y mañana los sacrifican, porque esos animales van a perder peso y son plata que uno va a perder. El porcicultor siempre debe encontrar un balance en el tamaño de los animales, ya que la primera carne de calidad se obtiene cuando los cerdos alcanzan entre el 30 y 60% de su adultez. Según este productor, cuando el animal está en un tamaño inferior al 30% le hace falta sabor y cuando supera el 60% hace falta blandura. En esta granja, los cerdos generalmente son trasladados a sacrificio con un peso de 130 kilogramos. Nosotros en este momento estamos sacando animales de entre 145 y 150 días de nacidos. Dan un rendimiento de un 85% en canal. Para mí es un rendimiento muy bueno, a uno le va a ir muy bien. Hay una rentabilidad entre el 4, el 5, el 6% en este momento de ganancias. Con un buen manejo, sus animales podrán garantizar carne deseable con una calidad higiénica, calidad sensorial que hace referencia al color, textura y marmoreo y una calidad nutricional que se relaciona con el contenido proteico y su composición. Este pequeño productor tiene una carga de 16 vacas normando que alimenta solo con pasto de potrero y pasto de corte. Nunca, en los años que lleva trabajando en la ganadería, ha empleado el uso de concentrados con sus hembras productoras de leche. Solamente lo hace con las terneras de levante y hasta que cumplen siete meses de edad. Según su experiencia, el incluir el pasto que cortan a diario efectivamente le evita el gasto en la compra de suplementos comerciales para los animales adultos. Es que, o sea, a mi parte digo que no es conveniente darles concentrados, porque eso, veo que la plata se va a caer en los almacenes, entonces no es conveniente. Pues es preferible sacar un litro menos de leche y sabe que no uno no va a invertir una plata. Yo tengo casi la mayoría solo imperial, 60. Tengo aquel y tengo arriba otros lotes. Para la cantidad de animales que tiene la finca, se destinó aproximadamente una hectárea de terreno para la siembra de pasto imperial 60, dividiéndola en varios lotes como este y ubicándolos cerca de las diferentes laderas en donde están los potreros. Esto para hacer la labor del corte y el traslado más sencillo. Diariamente nuestro entrevistado y su trabajador realizan el corte para llevarle a los animales en pastoreo. Se hace el ordeño y se sueltan las vacas y ahí sí se le echa el pasto al momento que uno se alcanza al momento del ordeño, se le echa. Por ejemplo, ahí lo alcancé porque el camión está madrugando, entonces se mañanea y se le echa el pasto al mismo tiempo de que se acaba el ordeño. Y si no, después de que se entregue la leche y se le bota el pasto a las vacas. Sí, uno más o menos calcula tanto el de potrero como el de corte para el día. Y ahí ya cogen las vacas el ritmo y uno también del trabajo. Aunque no tienen un número exacto de la cantidad de pasto que cortan al día o que tanto le suministran a cada animal, calcula que con tres o cinco cargas como esta que llevan en sus hombros, los animales se han mantenido bien alimentados. Nunca han presentado bajas en su condición corporal, las vacas cumplen con dar una cría al año y las producciones de leche se sostienen. Esas son nobillas de primer parto, tienen que botarme de 14 litros por arriba la nobilla de primer parto, porque ya para atrás no compensa. Y también tengo unas vacas, o casi todas, están de 18 litros por arriba al día. Según este ganadero, el pasto de corte imperial tuvo un buen crecimiento en este terreno porque previamente trabajaron la tierra con prácticas agrícolas. En el lote tenían sembrado aoyama, arveja y maíz, preparando así el suelo para cultivar las semillas del pasto de corte posteriormente, el cual tuvo su primer corte luego de un año. El pasto de corte yo siempre lo he utilizado, eso también varía los tiempos, porque hay tiempos que cuando lo coge el verano no le rinde, en tiempos de ese tiempo le rinde mucho, por ejemplo, el pasto que estamos con de corte hoy, es un pasto que tiene por ahí un mes de cortado, y ya hay para cortar, porque ya vino el agua. En verano le rinde asegura que en una tierra más trabajada y donde se abone constantemente, pueden llegar a tener su primer corte en seis meses. De pronto, hay tiempos que le boto algo de abonos. Siempre es mejor el orgánico, porque es que los químicos, ellos, pues producen rápido, pero demoran menos en la fermentación ahí, en el terreno. Se acaba más rápido la fuerza. En cambio, el orgánico es más demorado en mantenerse ahí. Un bulto de concentrado comercial actualmente está en 50 mil pesos aproximadamente, y representaría para la finca un gasto mensual fijo. Mientras que invertir en sembrar pasto de corte puede costar el doble de ese valor, pero implica una sola inversión inicial, de la cual el pequeño productor puede estar beneficiándose durante años. Tener muchas vacas no es necesariamente tener mucha producción de leche, eso bien lo sabe José Dioselino Gutiérrez, un campesino del municipio de Moniquirá, quien asegura que en sus diez años de experiencia como ganadero, el mayor aprendizaje es que cantidad no es siempre sinónimo de calidad y abundancia. Para llegar hasta los rendimientos que ahora tiene, fueron ocho años de trabajo con cruzamientos entre vacas Holstein y Gir. Ahora, desde hace dos años, a esos cruzamientos les ha estado agregando otra raza, y es la roja sueca. Su premisa de trabajo es que si quieren obtener ganancias, es imprescindible estar dispuesto a hacer inversión. Ustedes compran vacas de esas de Sierra Fría, vaquitas criollas que se llaman, vacas de 700, 800 mil pesos, que dan dos o tres botellas de leche, eso no sirve, eso es para carne prácticamente. Para reafirmar su teoría, José Dioselino indica que desde hace algún tiempo está tratando de persuadir a un vecino quien le ha manifestado admiración por los resultados observados en su ordeño diario, pero le da miedo a arriesgar recursos. Lo le he dicho a él, venda un poco de ganado de ese, cómprese unas dos buenas, dos vacas buenas, lo que le dan es a esas 20 vacas, saca los barranados de leche con 20 vacas. Sin dudarlo, nuestro entrevistado se atrevió a asegurar que el miedo es el responsable de que su vecino esté desperdiciando dinero, tiempo, forrajes y especialmente mano de obra en vacas que no son capaces de responderle con una cantidad significativa de leche o que al menos compense los esfuerzos y sacrificios realizados diariamente. Una vaquita, que dé por ahí cinco, ocho litricos de leche, nada para el basto. Tener 20 vacas, sacar 40 botellas de leche, de 20 vacas, de dos botellas de leche, eso no sirve. Y nos quedan dos vacas aquí, nos quedan diez vacas allá, nos da una sola. José Dioselino llegó a la ganadería después de haber dedicado gran parte de su vida al cultivo de café, sector que dejó atrás por temas del precio compensado. Asegura que en un principio tuvo incluso que endeudarse para tener sus primeros animales, pero recuperó ampliamente esa inversión. Ellos mismas dan para su gasto, por limita y todo, lo que sea, teníamos ya la cultiva de caña, de azúcar, y por el precio que la verdad no servía para nada. Resumimos, como dicen, meternos a la ganadería. Ahora su énfasis está en la tribridación, y aunque se declara incrédulo de algunos avances tecnológicos, el mayor logro lo alcanzó mediante la inseminación artificial. Es más seguro el vuelo del toro, en cambio la pajilla es incierta. Tengo que meter hasta cuatro pajillas a una vaca, y se está perdiendo plata ahí, porque eso es, me han dicho, es raro porque es que de 20 vacas salen poidos cargados, que andan, se resta de pierde, y hay pajillas de 300, 250, sí. Salen 50 de guir, 25 de tajo rojo sueco, y 25 de hostas. A la inseminación llegó por un accidente ocurrido con su toro reproductor. Él me lo mató un rayo, porque tenía unos 35 arrobas. Cayó un aire en seco y me lo mató. A pesar del avance obtenido con la inseminación, su fe en la monta natural se mantiene. Ahorita contamos con dos, el rojo sueco puro y un guir puro. Están jóvenes, ellos todavía no sirven, porque el rojo sueco está de 13 meses, y el otro está de 16 meses, el guir. Entonces toca esperar para allá hasta los 20 meses. Estamos ahorita trabajando con inseminación. Pajillas, es decir, nos resolvimos con el rojo sueco, pues arrollarlo, tenerlo como barro para sacar los tres híbridas. Y el otro, lo mismo, porque entonces ya se le ponen a las vacas, por ejemplo, las tres híbridas se les pone el guir, de nuevo, y ahí sale la raza buena. Los dos toros ya pastorean con las vacas que están en producción, y al igual que ellas, reciben suplementación diaria con un kilo de concentrado por animal. Al regreso, conoceremos una experiencia que integra la ganadería y el cultivo del café, y veremos las bondades productivas de las semillas híbridas de arroz. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca, les contaremos la historia de un productor que está potencializando su explotación cafetera o su cultivo de café, implementando en el mismo lugar una explotación ganadera. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los beneficios? Ya se los contamos en instantes. En el siguiente informe desde el departamento del Tolima, les contaremos cuáles son los beneficios de las semillas híbridas en el cultivo del arroz. Todos los cuidados que se deben tener presentes y de qué se trata este tema, que obviamente tiene uso de la tecnología. De qué se trata, en instantes se los contamos. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy conoce una institución educativa donde están capacitando a los estudiantes en el tema agropecuario. Así reciben doble titulación y se convierten en grandes emprendedores. Afectado por las condiciones climáticas que en ocasiones disminuyen los rendimientos de su cafetal, además de la inestabilidad en el precio que le pagan por el grano, el médico veterinario Alejandro Osorio decidió alternar la caficultura con la ganadería a pequeña escala, de la cual saca cuatro ventajas específicas que le benefician en su cultivo tradicional. La primera ventaja es el ingreso económico complementario. Hay etapas en las que no se es productivo en el café y por lo tanto se van a buscar alternativas para generar ingreso a la familia cafetera. Entonces el enfoque acá son solamente tres animales, es porque el área no nos da para tener mayor capacidad, además pues no se puede tener una gran cantidad porque se degrada el suelo por ser un área con una inclinación bastante pronunciada, pero la idea es aprovecharlo. La segunda ventaja de alternar la ganadería con la caficultura tiene que ver con el aprovechamiento del estiércol de las vacas en la fertilización orgánica del cultivo, a pesar de que las heces de los animales deben ser manejadas con ciertas precauciones. Tenemos para mezclar con la pulpa de café y los otros residuos para utilizar el abono porque dentro de nuestra certificación dentro de la finca también nos obliga y nos pone como meta que gran parte o un porcentaje importante de la fertilización del café tenga fuente orgánica y eso nos permite luego la trazabilidad para garantizar que nuestro café tiene un valor agregado al tener un componente más orgánico. Se recoge una restricción un poco que es que al utilizar productos, por ejemplo, para tratar los parásitos podría dejar residuos dentro de la materia fecal y eso nos afectaría los insectos y algunos microorganismos dentro del cultivo de café. Entonces digamos que se maneja unos niveles muy bajos, casi que básicos de temas de desparasitación para poder aprovechar el estiércol. El tercer aspecto que representa ganancia para Alejandro tiene que ver con el aprovechamiento de los espacios. Las tres vacas con las que trabaja permanecen todo el día en el establo y durante las noches en los potreros que se establecen entre los caminos, bordes y espacios reducidos donde no haya árboles de café. La cuarta ventaja está ligada con el cuidado ambiental. Se aprovechó un área en la cual era bastante inundable la finca por la pendiente y en la cual el café no progresaba. Entonces pues para poder aprovechar el área se hizo la adecuación, se construyó con materiales de la finca. Aquí mismo tenemos la guadua. Entonces lo que se hace es el aprovechamiento periódico de la guadua. La finca tiene varias certificaciones. Dentro de ellas, por ejemplo, tiene la certificación Rainforest que está aplicada al café, pero eso nos obliga a que tengamos prácticas un poco más innovadoras y que estén más enfocadas a los temas ambientales. Entonces digamos que podríamos estar compensando algunas de las emisiones que podemos hacer con ganadería, tratando por ejemplo de utilizar guadua en todas las construcciones y al favorecer el cultivo de guadua ayudamos a capturar CO2. Por el tamaño de los espacios, la alimentación de los animales depende casi en su totalidad del trabajo diario del ganadero. Por la superficie que se tiene, que es un área muy pequeña y una superficie con mucha inclinación, digamos que no se hacen grandes extensiones de potrero donde predomine el monocultivo, sino que los potreros son más silvopastoril, hay árboles de gran tamaño para que le den sombra y porque por ser ladera no podríamos tener la ladera totalmente descubierta porque se erosiona bastante con la ganadería. La suplementación se da como en dos fuentes, una que adquirimos y una propia. En la que adquirimos pues están los concentrados comerciales, bloques multinutricionales, melaza, sal mineralizada y los que producimos aquí, que son subproductos de la finca, por ejemplo el vástago de los que sale de la producción de banano de plátano, tenemos áreas que no se produce el café, allí sembramos entonces pasta de corte, quingras y imperial. Que la explotación sea a pequeña escala no exime de que el ganadero establezca su propio plan sanitario. Bruselosis, aptosa, que son los planes vacunales obligatorios y periódicamente pues se hacen sus desparasitaciones, lo que se hace es un trabajo muy básico y el confort que se le garantiza a los animales hace que tengan sus ciclos, periódicamente se le hace el seguimiento, la detección de celo, monta asistida, se hace la programación de la fecha esperada de celo, es aprovechar un espacio y es una ganadería comercial. El semiestabulado ha permitido también, según nuestro entrevistado, que los animales de la finca el porvenir sean más dóciles, la producción por animal promedia según la suplementación entre los 6 y los 12 litros de leche diarios. En los comienzos de la finca San Luis, cuando la extensión de tierra era más pequeña, recibían vacas Holsten y Normando descartadas de otros predios. Durante esa época llegó también un toro cebú que aprovecharon para servir algunas hembras. De esos partos se obtuvieron animales que superaron la producción de leche de sus madres, dando hasta 5 litros más. Estas vacas fueron las que abrieron la perspectiva de Darío Castañeda y su familia para empezar a hacer una lechería rentable manejando híbridos. Empezamos a ver eso. Entonces, ¿qué hicimos? Que el animal mantre más puro necesitaba más comida, mejor comida, que vamos a arreglar potreros, pero también necesitábamos que nos producieran porque había unas que eran muy bonitas genéticamente, ya se escogían los toros, se manejaban, pero veíamos que necesitábamos en ciertas épocas del año se aumentaba la carga de garrapata y de todo, así se controlara. Con las vacas puras, inicialmente necesitaban invertir en grandes cantidades de concentrado para que pudieran producir suficiente leche. Además de eso, tuvieron problemas de susceptibilidad al ataque de ectoparásitos, por lo que estos animales les representaban un gasto más elevado que los demás, tanto en alimento como en medicamentos, una razón más para manejar los cruces. A buscar los trihíbridos, las F1s, a cruzar con guir y todo, y nos ha dado resultado. Esas vacas se sacaban para sacar terneras comerciales, pero también nos estaban dando un buen rendimiento en leche porque son vacas que, aunque no teníamos los mejores pastos como los tenemos ahora en este momento, nos estaban produciendo entre 18 o 20 litros de leche y no dábamos concentrado. Al ver que la producción de leche estaba mejorando y los costos disminuyendo, empezó a cerrarse el ato, dejando de comprar o recibir animales de otras fincas y así iniciar a producir sus propias vacas. Manejar los híbridos les permitió poder aumentar la carga animal. Si antes solo podían manejar 8 vacas puras, actualmente con los híbridos logran tener hasta 15 animales, lo que implica también un aumento de la producción diaria. Nosotros bajamos el consumo de concentrado más o menos en las vacas a un kilo. ¿Para qué? Para que ella se deje ordeñar. El resto lo tenemos, el pasto de corte y la caña. El gasto de concentrado en una vaca pura de alta producción más o menos son 4 kilos, como mínimo 4 kilos en cada comida, en cada ordeño. O sea que estamos hablando de entre 8 a 10 kilos diarios para ese solo animal. Fuera de que, ella, el consumo de la caña o cualquier otro forraje me lo va a asimilar menos. Me lo asimila menos. Con los híbridos pudieron empezar a manejar los cultivos de caña en la finca para cosecharla, picarla y proporcionarla en los ordeños como suplemento natural. Ahora bien, al disminuir la compra y el suministro de concentrados, ¿cómo estructuraron la dieta de los animales para mantenerlos en buenas condiciones? Entonces, que suplementamos la caña y bajamos el concentrado y aumentamos la sal. Si dábamos 30, 40 gramos de sal, estamos dando 100 gramos de sal. Bajamos de 3 kilos de concentrado a una vaca, lo bajamos a 1 kilo y aumentamos 2 kilos o 3 kilos de caña picada con 10, 12 kilos de pasto picado para suplementarlas en la mañana en su ordeño y en la tarde en su ordeño cuando llegan a los dos ordeños. Para que una vaca pura les produzca 30 litros de leche diarios, este ganadero asegura que deben sobrealimentarla y gastarle un bulto de concentrado cada 6 días. En cambio, con las híbridas están obteniendo entre 20 y 22 litros de leche con una dieta menos costosa. Las que son F1, estamos hablando de que ellas son vacas tan juiciosas que nos dan una cría al año. Cada año tiene uno su cría normalito, a los 50, 60 días, 70 días, ya están preñando y no tiene uno problema y con menos concentrado, con menos gastos. Actualmente, la mayoría de animales en la finca son híbridos y algunas vacas puras se han conservado para cruzarlas y sacar de ellas las terneras de reemplazo. Así, siguen aportando la buena genética y aptitud lechera a las generaciones siguientes. Hablamos con el ingeniero agrónomo Nelson Amesquita en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, y nos comentó acerca de las semillas híbridas de arroz, los beneficios que éstas traen para los cultivadores de este cereal en el país y cómo se lleva a cabo dicho procedimiento. Vamos entonces a contarles que un híbrido es un cultivar de arroz que es originado a partir de la combinación de dos parentales y el uso de la primera generación a partir de la combinación de dos papás, de dos parentales. En ese orden de ideas, la producción de híbridos de arroz demanda la posibilidad de tener o la necesidad de tener diferentes líneas que se puedan sembrar en el campo y ellas se combinen, es decir, compartan sus células sexuales y se combinen para producir una semilla en donde está consignada la genética de papá y mamá en la primera generación. Entre las ventajas que se buscan con el uso de cultivares híbridas está la obtención de una mayor producción, proceso al que se le denomina heterosis en producción y cuya finalidad es que estas semillas al menos sean más productivas que las variedades existentes en el mercado en un 20% aproximadamente. Otra de sus ventajas es el aprovechamiento de recursos como la cantidad de nutrientes para una mayor cantidad de grano. Si estamos, por ejemplo, estableciendo una semilla de variedad, podemos establecerla alrededor de 120 a 150 kilos de semilla por hectárea. En el híbrido es necesario llevar entre 40 y 50 kilos para establecer una hectárea por el proceso de producción y el costo que implica la producción de esa semilla. Pero todas estas inversiones, digamos, en producción de semilla, en cantidad, digamos, para establecer una hectárea, son avaladas o son justificadas por una altísima producción. El agricultor que desee sembrar este híbrido de arroz debe cumplir con una serie de requisitos para que este cultivo tenga éxito. El agricultor que piensa en aprovechar la tecnología de híbridos debe también contar con algunos elementos básicos. Los primeros es que tenga un sistema, digamos, de adopción de la tecnología para el cultivo del arroz, es decir, cuente con herramientas adecuadas para hacer una muy buena adecuación del terreno que le permita establecer 40 o 50 kilos de semilla por hectárea. Desde luego, que cuente con suficiente recurso hídrico para aprovechar el híbrido y, por supuesto, que tenga la intención de producir mucho más por unidad de área. Una de las ventajas y condiciones productivas del híbrido es que pueden mitigar algunos fenómenos atmosféricos. Las ventajas, entonces, con el material híbrido frente a las variedades, no solamente el rendimiento superior al 20% como mínimo de rendimiento, sino que podamos, con esas bondades, digamos, adaptativas o el vigor híbrido que ofrecen estos materiales, lograr mitigar efectos del cambio climático global, es decir, condiciones de temperaturas variables, condiciones de luz variables que hacen, en algunos casos, difícil la producción arrocera en las zonas. En el trabajo con estas semillas se realizan diferentes pruebas para determinar los cruces que son beneficiosos de acuerdo a la zona del país donde se encuentra el cultivo. En el proceso de, digamos, de investigación y desarrollo de los materiales híbridos, cada genetista está dedicado a hacer pruebas entre los parentales y, desde luego, esas pruebas involucran la evaluación en diferentes ambientes. Y sí, por supuesto, cada una de las combinaciones tiene un resultado diferente y una combinación diferente a otra puede adaptar también a alguna condición específica de ambiente, de zona, de área o de manejo que le permita ventajas en un u otro lugar. En el año 2012 se fundó en Latinoamérica un consorcio de producción de híbridos de arroz liderado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical y el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego, del cual hacen parte varios países entre los que se encuentra Colombia y de donde la Federación Nacional de Arroceros es miembro con el objetivo de desarrollar híbridos que se adapten a las condiciones climáticas de nuestro país. Egresado como bachiller en 2019 bajo dos títulos técnicos, Administración de Empresas Agropecuarias y Agroindustria Alimentaria, Andrés Escobar no se desvinculó del colegio, por el contrario, en la comunidad educativa de Lortigal encontró su apoyo y la manera de dar vía libre a su proyecto de vida como porcicultor. La tesis la realizó sobre el valor agregado de la carne de cerdo y ahora por cada animal de cinco meses que sacrifica asegura estar incrementando sus ganancias hasta en 300 mil pesos. Acá las carnes obtienen un valor agregado por libra de 7 mil, lo cual es un cerdo posteriormente de unas cinco o seis arrobas están entre 600, 700 mil pesos. Lo que hacíamos era engordarlo y posteriormente acacarle un valor de un millón de pesos. Nosotros únicamente no nos enfocamos en la cría de animales, sino en el procesamiento de las carnes. Tenemos la carne para realizar chorizos, para hacer carnes de hamburguesas, para hacer morcillas y otro tipo de derivados. Si los estudiantes se enfocan únicamente en vender la carne, van a obtener una ganancia, pero con ese valor agregado, ya vendiendo carne de hamburguesa, chorizos, se podría generar un valor agregado del 20 o el 30% de más. En total, han sido cinco las promociones de estudiantes cuyo desafío es ir más allá de cultivar caña, yuca, plátano y engordar pollos, peces y cerdos, como tradicionalmente lo hacían sus padres. El objetivo ahora es implementar procesos para que mediante la industrialización de sus explotaciones se conviertan en verdaderas empresas. Estamos viendo que acá en el campo hay posibilidades de trabajar. La proyección es llegar a tener una finca bien estandarizada, ya sea por la rama de los cerdos o por lo de los pollos, pero que sea todo tecnificado, tener un modelo de empresa y poder salir adelante. El campo se está quedando solo y nosotros lo que estamos es rescatando esos valores del campo para que los estudiantes vayan, se preparen, pero regresen al campo. El plan de estudios es interdisciplinar y se revisa frecuentemente para mantenerlo actualizado de acuerdo con las demandas productivas de la zona. Desde primaria está el énfasis agropecuario, ellos tienen unos inicios en la crianza de animales, en la alimentación, en el cuidado y en el aseo particularmente de los cerdos. El aseo de las cocheras dos veces al día, la alimentación de los lechones dos veces al día, dependiendo del peso que vayan ganando el lechón, va aumentando la comida hasta llegar a un tope. Después de que ellos tienen una formación hasta noveno agropecuaria, en la parte técnica décimo y once, ellos ya hacen parte de la sala de procesos del laboratorio de alimentos y allí reciben una instrucción del profesor del área técnica y del SENA para hacer este fortalecimiento. La formación va más allá de los temas de manejo de los animales, busca potenciar cada finca como una verdadera empresa diversificada en su producción. Acá podemos tener tanto cultivos en plantas de tierra fría como de tierra cálida y para los animales se crían muy bien. En cuanto a pollos, acá la rentabilidad es sacarlos entre 45 y 50 días y ellos tienen una rentabilidad más o menos del 50% en ganancias. En peces son un poco más demorados de lo tradicional ya que por el agua la temperatura es un poco más baja de la que ellos exigen. Lo estamos sacando entre nueve meses. La rentabilidad y por esta razón la rentabilidad se disminuye cerca de un 20, un 30%. Sin embargo, el colegio lo que nosotros queremos es cambiar esos métodos de alimentación tradicionales por métodos y por plantas o organismos que nosotros tenemos dentro de la institución y dentro de nuestro municipio para poder reducir ese costo en alimentación. La acuaponía la tenemos en la producción de hortalizas y tomate a partir de los nutrientes que excretan los peces. y con los marranos estamos ahorita en proceso de un proyecto de utilizar también todos los residuos que ellos dejan para alimentar los peces y hacer un ciclo completo y tratar de aprovechar al máximo todo lo que se produce. Los mismos estudiantes y egresados crearon una asociación, figura legal con la que ya tienen incluso registro en Vima para la venta de zumos, néctares y jugos obtenidos de frutas de su misma zona. El aprendizaje práctico incluye además la comercialización. Cuando hay algún evento especial, el día del niño, el día de la familia, los muchachos de grado 11 y décimo son los que preparan los jugos y los surtimos, los repartimos en todas las escuelas. Primero nos enfocamos en el mercado local, vendemos la parte procesada aquí para los mismos estudiantes o para la misma comunidad, inclusive para sectores comerciales de La Palma. Recientemente, la institución firmó también un convenio con una caja de compensación familiar para fabricar muebles, camas y sofás a partir de estivas recicladas. Espero que estén desayunando muy bueno, nosotros también lo vamos a hacer en un momento a lo que terminemos este programa que se llama La Finca de Hoy, un compromiso que cumplimos diariamente por los campesinos de Colombia. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Y recuerden que aquí en Madruga Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.